Es un gusto que me acompañen en una emisión más de Noticias LPG. Soy Astridábalos desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Y estas son las noticias más importantes de este viernes. La zona oriental del país fue la más afectada tras las fuertes tormentas del jueves por la noche y la madrugada del viernes. Ahí las lluvias provocaron caídas de árboles, inundaciones y desbordamientos. A través de redes sociales, algunos usuarios hicieron ver como algunas de las calles principales de la ciudad de San Miguel terminaron inundadas tras las fuertes tormentas. La División de Tránsito de la Policía Nacional Civil también compartió imágenes de rocas que cayeron sobre la carretera longitudinal del norte, en el tramo entre los municipios de San Gerardo y San Luis la Reina también de San Miguel. Siempre en San Miguel, el río Grande también se desbordó provocando inundaciones en la carretera litoral, en el tramo que pasa por el cantón La Canoa de Usulután. La PNC recomendó a los automovilistas buscar rutas alternas para viajar entre Usulután y San Miguel. En el municipio de Santa Rosa de Lima, algunas familias tuvieron que evacuar sus viviendas debido a que fueron inundadas por el desbordamiento de quebradas cercanas. Muchos sufrieron pérdidas en sus equipos electrodomésticos. El Ministerio de Medio Ambiente advirtió que la continuidad de las lluvias para este fin de semana dependerá del curso que siga la baja presión que las ha provocado. Mientras tanto, la Dirección Nacional de Protección Civil afirmó que se mantenía activa la alerta por lluvias emitida desde el pasado miércoles 22 de mayo. Cinco empleados administrativos de la Policía Nacional Civil fueron condenados a 12 años de prisión tras simular una compra de uniformes policiales de la empresa maquiladora y de bordados ABA en 2014. La jueza del caso concluyó que los acusados cometieron el delito de peculado al permitir que la empresa se apropiara de 191.688 dólares sin entregar los 32.000 uniformes correspondientes. Esto según un contrato firmado entre la institución y la empresa. La defensa insistió en que firmar la recepción de productos antes que las empresas los entreguen es una práctica habitual dentro de la policía a final de cada año. Esto se hace para evitar que el Ministerio de Hacienda les quite los fondos sobrantes del presupuesto anual. Sin embargo, la jueza detalló que aunque las cinco personas no se quedaron con el dinero, la legislación también castiga cuando alguien ayuda a terceras personas para que se apropien de él. La Fiscalía se mostró satisfecha con la condena, pero manifestó que aún está pendiente el proceso judicial contra Jaime Baquerano, representante de la maquila que no entregó los uniformes y que actualmente está prófugo de la justicia. El Instituto de Acceso a la Información Pública informó este 24 de mayo que se encontraba inspeccionando una vasta cantidad de documentos con información pública de la Secretaría de Inclusión Social que estaban destruidos en un basurero cerca de la institución. El hallazgo se realizó después que la prensa gráfica publicara un reportaje esta misma semana sobre dos investigaciones abiertas por la Fiscalía relacionadas con la institución y con Ciudad Mujer, una de ellas por posible lavado de dinero. Para detallarnos más acerca de este tema me acompaña el periodista de la sección judicial y autor de este reportaje, David Bernal. ¿Qué tal David? ¿Cómo estás? Hola, estoy contento y alegre de estar con la gente aquí, explicarles un poco de lo que está sucediendo. Justamente, eso iba a preguntarte. ¿De qué se trata toda esta situación? ¿Qué son esos documentos que encontraron destruidos? Fíjate que todavía no hay certeza exacta de qué tipo de documentos son. Lo que sí está seguro es que se trata de información pública porque tienen esas mismas membretadas de la Secretaría de Inclusión Social. Lo curioso del caso es que, como tú mencionabas, se encuentran la misma semana en que la prensa gráfica publica una investigación en la que señalan a la institución, a la Secretaría de Inclusión y a funcionarios de la misma por investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República. Eso es lo curioso. Por eso, el Instituto de Acceso a la Información llegó al lugar, constató la información, tomó fotografías, levantó un acta y ellos determinarán qué tipo de información es. Esto fue tras una denuncia, ¿no?, del sindicato. Claro. Lo curioso es que llegamos al lugar para, precisamente, cubrir una denuncia que hacía el sindicato relacionada a la misma investigación que habíamos publicado. En esa cobertura, el sindicato menciona, miren, los funcionarios están eliminando información y lo pueden constatar en el basurero. En efecto, lo constatamos, fuimos, casi que hicimos una labor de pepeadores con el fotógrafo y vimos que la información pública y lo denunciamos en redes sociales. De ahí llegó el Instituto de Acceso a la Información y nace la idea de investigar de qué se trata. Habrá que esperar que dice ese informe, ¿no?, del Instituto de Información Pública. Claro, hay leyes, ya el Código Penal, la Ley de Acceso a la Información, sanciones, ese tipo de cosas, pero lo curioso es determinar qué información hay que eliminar. Qué es lo que se destruyó. Muy bien. Muchísimas gracias, David. No, un gusto. El director de la policía, Howard Cotto, reconoció que el no haber capturado al asesino del agente Carla Ayala afectó internamente a la PNC. Cotto confesó que el caso de Ayala fue uno de los momentos más complicados en su gestión al frente de la institución, asegurando que el no haber capturado al hechor principal opacó el resto de la investigación. Para el director, la población centró todo el caso en la detención de Juan Josué Castillo, el ex miembro del GRP a quien las investigaciones identificaron como el asesino de la agente. Con ese dato se pasaron de largo los demás avances que la PNC hizo, como el hallazgo del cadáver de la agente Ayala tras más de nueve meses de búsqueda. El ex agente policial Juan Josué Castillo continúa prófugo de la ley, presuntamente en México, y la PNC ofrece una recompensa de 5 mil dólares por su localización. El caso de la policía Carla Ayala terminó por provocar la eliminación del grupo de reacción policial, esto después que se comprobara que el agente Castillo recibió la ayuda de sus compañeros para huir tras herir al agente. Es todo por el momento, gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero el lunes, como siempre con más noticias. Hasta luego.